¿Qué tal amigos de YouTube? Pues miren, tengo una misión muy importante el día de hoy, este, voy a hacer un video muy especial para todos ustedes, eh, tengo unos regalitos que voy a llevar por ahí, este, a unos niños que les gusta mucho la pesca, un amigazo por ahí de Kentucky, para ser exacto, el amigazo César, eh, me mandó unos regalitos, así es de que él está patrocinando unos regalitos que le voy a llegar, le voy a llevar por ahí a unos pequeños por aquí en el río, eh, todos los que siguen mis videos de pesca de Kentucky se van a dar cuenta que hace algún tiempo, este, grabé un video con unos pequeñitos por ahí, este, que me acompañaron a pescar y les presté por ahí este equipo para, para que pescaran, ya que no, no tienen recursos ellos, son niños, este, de pocos recursos, y este, pues nada, eh, hicimos el video ese día y este, eh, quedamos que le hicimos regalar una cañita por ahí, eh, más adelante, pero el amigazo César de Kentucky me contactó desde ese momento y me dijo que me iba a mandar unas cañitas para regalárselas a estos pequeños, y pues, eh, eh, pasaron los días, pasaron los días, pero ya se llegó el día, amigazo, después de un tiempecito, aquí estamos, este, llegaron las cañitas que están patrocinadas por el amigazo César de Kentucky, para regalárselas a esos niños, eh, él me las hizo llegar, me lo regaló, para que yo se las regale a ellos, les voy a regalar un equipo, este, completo, un kit de pesca para los niños, su cañita, sus anzuelos, sus plomos, sus flotadores, y sus, eh, sus hilos, para que puedan pescar muy a gusto en, en este río, miren, están nuevecitas, estas son las que les voy a entregar a los pequeños, miren, esa es una, aquí tengo otra, no se quieren quedar, a ver, aquí tengo otra, miren, otra, son cañitas, este, muy buenas, especial para los niños, muy livianas, pero son muy resistentes, especiales para el río, son equipo de, de, de muy buena marca, miren, esta es una Shakespeare, ahí lo pueden ver, eh, son, son equipos muy resistentes, miren, esta es otra, muy, muy bonita también, veanla, es una de, Abu García, miren, aquí pueden ver la marca, son cañitas, muy, muy, muy resistentes, y de muy buena marca, gracias al amigazo César, de Kentucky, miren, son estas dos, pero tengo otra más, son tres, tres cañitas, las que tengo el día de hoy, esta otra, miren, es de esta marca, Speed Stick, es una, chulada de, de herramientas, miren, unas cañitas muy, muy buenas, eh, que me mandó el amigazo César, con unos estos, este, un kit de anzuelitos, y este, plomitos, que les voy a regalar por ahí a los pequeños, eh, tengo una misión muy importante el día de hoy, amigazos, ¿por qué? porque esos niños, ni siquiera sé dónde viven, me los encontré pescando en el río, y este, el día de hoy, voy a ir a buscarlos, espero encontrarlos, de nuevo, y si no los encuentro, hoy, este, iré mañana, y si no los encuentro mañana, iré pasado, hasta que los encuentre, pero les voy a hacer su regalo, como quedé con ellos, y este, eh, también me hizo llegar a mí una cañita, el amigazo César, miren, también me regaló a mí una, eh, también la voy a estrenar, es una chulada, una, Abú García, de muy buena marca, una Red Max, muy, muy bonita, equipo muy, muy, este, resistente, y este, de muy buena calidad para el río, pero ya las tilapias, así es de que, eh, eh, ya le puse yo este, eh, ya le puse yo este, un hilo especial para, para que aguante más para mí, mira, eh, pero, le hice un arreglito de tres anzuelos, un destorcedor, ya la tengo lista para ir a probarla al río, jaja, junta con los chiquitines, trae su hilo ya, ya especial, así es de que, estos no van a batallar, nada más las vamos a preparar y listas, las vamos a usar, pues nada, amigazos, este, estoy aquí en mi casa, que es la casa de todos ustedes, este, voy de salida, voy camino al río, espero encontrar a los pequeños, como les digo, tengo una misión muy importante el día de ahora, ser felices a estos niños, gracias al amigazo César, este, espero encontrarlos, amigos, si no los encuentro, como les digo, pues este, ni modo, echaré otra vuelta y otra vuelta, porque no sé dónde viven, sé dónde encontrarlos, porque me los encontré en el río pescando, y ellos me conocen, pero, no sé dónde viven, así es de que, se acercan ahí al río, así es de que vamos a ir a echar una vuelta al río, amigazos, a ver si los encontramos, ahí está, vámonos al río, a ver si hallamos a los pequeñinos para hacerlos felices, y ponerlos a pescar, como se debe, ahí está, bueno amigazos, pues este, salí de Aguascalientes, voy con rumbo a Calvillo, y en el este, de Calvillo voy a irme con rumbo a Zacatecas, directo al río Juchipila, que es donde se encuentran los pequeños, por allá, en el estado de Zacatecas, voy a ver si les podemos hacer este, su regalo, aquí llevo las cañitas ya, voy en camino, vamos por aquí, cerca ya de Calvillo, como les digo, voy de Aguascalientes, rumbo a Calvillo, y de Calvillo, voy para Zacatecas, río Juchipila, vamos a, este, a buscar a esos pequeños para hacerles su regalo, espero que los encuentre, porque no es seguro, como les digo, ya es un poquito tarde, pero es la hora que ellos se acerquen al río, así que voy a ver si los encuentro, para hacerles su regalito, y hacerlos felices, a estos pequeñitos, pues aquí vamos amigazos, miren, las fuertes lluvias, azotaron esta pequeña represa, y miren, se rompió el bordo por completo, se rompió el bordo, no aguantó, se fue, miren amigazos, pues después, por ahí de, un muy buen rato de carretera, ya vengo por aquí llegando a estos chulos lugares, que son de Zacatecas, chulos paisajes, muy bonitos lugares, ya me falta poco para llegar, este, al río a donde voy, donde voy a encontrarme con los nenes, espero encontrármelos ahí, y si no, pues como les comento, este, tendré que venir de nueva cuenta, otra vez, a buscarlos, ya es un poquito tarde, pero es la hora que los niños se arriman ahí, así es de que, vamos a ver, espero y me los encuentre, para hacerles llegar este, este regalito, se van a divertir, mucho con esto, les encanta la pesca, ya en este, pescado conmigo, han estado conmigo, nada más que no, pues no, no sé dónde viven, pero, se arriman solos ahí al río, siempre les encanta pescar, casi siempre los encuentro ahí, así es de que, espero que los encuentre ahí otra vez, el día de hora, y este, que pesquen un ratito conmigo, y de antemano quiero agradecerle mucho al amigazo, César de Kentucky, muchas gracias amigazo, por estas cosas, que estás haciendo, una muy buena persona, tienes un corazón muy grande, que Dios te bendiga, y te siga ayudando mucho, así como tú ayudas a los demás, muchas gracias amigazo, César, el amigazo César de Kentucky, que les hizo, este regalito de las cañas, se las están, este, al río, ya voy a ir cerquitas, vamos a ver si, encuentro por ahí a los nenes, a ver, no andan, me parece que no andan los niños, pero, voy a pescar un ratito, a ver si se arriman, miren, por aquí, es donde está el río, donde vengo a pescar, está muy bonito, el lugar, ya se escucha la corriente del río, un río maravilloso, con muchos peces, muchos peces por aquí, miren, aquí se ve el río ya, aquí se escucha la corriente, miren, aquí está, aquí está el río, una chulada, desde por allá, pues voy a bajar un ratito, voy a pescar un ratito, por aquí, a ver si mientras se arriman los niños, a ver si me ven pescar y se arriman para poderles darles sus cañitas, su regalo, miren, qué chulada, una belleza, voy a echar la cañita un ratito amigos, miren amigazos, una de las cañitas, que nos mandó el amigazo César, vine aquí al río esperar a los niños, ya estoy aquí pescando, estoy probando ya las cañitas, esta es la que me regaló a mí, traigo las otras tres para los pequeños, pero pues no han llegado, estoy aquí, eché la cañita, mientras, estamos calando el amigazo César, el amigazo César de Durango, que patrocinan las cañitas, mira, eché la cañita, mira, ahí está, la cañita que mandaste, mira, qué chula, el primer, la primera aventada y salieron dos, luego, luego, mira, un dobletito, con las cañitas que mandó el amigazo César, mira, con los hombrecitos, mira, qué chulas tilapionas, un dobletito, aquí en el río, chulada de cañas, amigazo César, esta es la que me tocó a mí, es una chulada, ahora falta la de los niños, pero los niños no están en el día de ahora, voy a esperar un rato a ver si llegan, y si no, pues mañana vengo otra vez, amigazos, pero yo ya empecé a pescar, miren, ahí están las primeras, una chulada, pues ahí está, amigazo César, el amigazo César de Durango, pero radica en Kentucky, en Estados Unidos, que mandó los regalitos para los nenes, y aquí está la cañita, salió muy buena la cañita para pescar, amigazo, mira, le hice un arreglito, de dos anzuelitos, tres anzuelitos, y sin plomo, nada más, un pequeño, acá arriba, para poder lanzar lejecitos, un quitavueltas, y ahí está, miren, una chulada, vamos a lanzar otra vez, aquí en el río, esperando a los nenes, haciendo la pesca mientras, este, jalando la cañita, la cañita nueva, una chulada, por cierto, fijando otra vez, amigos, miren, esta tilapita, miren, otra más, está muy buena, muy buena la tilapia, son tremendas, otra más, una chulada, la pesca, pero, pues, ocupamos, los pequeños, si no llegan, va a tener que expedir otro día, parece que ahora no se ven, vamos a ver que, mientras tanto voy a seguir pescando, amigos, ahí viene otra, amigos, está picando otra vez, ahí viene, oh, sí, viene tres, tres, un triplete, mira nomás, tres anzuelos, tres tilapias, mira que chulo trenecito, mira nomás, ay, 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 mira nomás, que chulada, que chulada de la caña, miren, tilapiononas tremendas, un trenecito, tres, le puse un arreglo de tres anzuelos, y ahí está, tres tilapionas, miren, tamaño que tiene esta, está chulada, muy, muy buenas tilapias aquí en el río, ahí está. Pues sí, no, amiga, eso son César, llegaron los niños, llegó, este muchacho Ismael, ¿verdad que es Ismael? Sí. Es uno de los que, que, me ha ayudado a pescar, nomás que trae el pelo pintado y ya se lo, ya se lo, ya se lo cambió, por eso no se parece, jajaja, y aquí está este otro, ¿cómo se llama este otro hombre? Chuy, sí, está bien. ¿Es tu hermano? Sí. Hermano de César, Chuy, y este otro también es Chuy. Sí. ¿Y este otro, tú cómo te llamas? Antonio. Antonio, te llamamos Antonio, y los dos, ¿no? Chuy, Chuy, Ismael, ¿y ahora no cuidaron las vacas, hijo? No, ahora no. Es que se dedican, cuidan las vacas ellos aquí en el río, ¿verdad que sí? Sí. Y ya por ahí sacan para comprar la soda, ¿verdad? Sí. Cuidan las vacas en el caballo, ahí están, mira, sus amigazos. Acaban de llegar ahorita, pensé que ya no iban a venir, ¿eh? Ahí está, pero siempre vienen aquí a pescar al río, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver, les traigo unos regalitos ahorita, amigazos, así es de que, pónganse listos. ¿Sí los quieren los regalitos o no los quieren? Sí. Sí, ¿sí? ¿Seguro? Sí. A ver, vamos a ver, para que se pongan a pescar. Mira, amigazos, pues, llegamos aquí al río, por fin encontré a los niños, a los niños que por ahí, por primera vez me los encontré ya hace varias veces, unos videos anteriores, que por aquí el amigazo Ismael, que fue el primero que me encontré, a sus amiguitos por ahí. Ahora trae a su hermano. ¿Cuál es tu hermano, Ismael? Bien. A ver, tú te llamas Ismael, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años? Diez. Diez años. ¿Te gusta pescar? Sí. ¿Sí te gusta? Dice que sí le gusta pescar. Si al que no le gusta pescar, pues no le vamos a dar caña, ¿verdad? Sí, sí te gusta pescar. No, a mí me consta que sí, sí le gusta pescar. ¿A ti, Chuy? También. ¿También te gusta pescar? ¿Y si quieres una cañita? ¿Sí? ¿Y tú, hijo? ¿Sí te gusta pescar? A ver, ¿cuántos años tienes tú? Diez. ¿Cuántos años tienes tú? Ocho. Ocho. ¿Y tú? Ocho. ¿Y tú, hijo? Ocho. ¿Cómo ven? Están chiquitos estos niños, pero son los niños que hay que, ellos tienen la idea de pescar, tienen la ilusión de pescar y pues tienen pocos recursos, batallan para comprarse una cañita. Pero gracias al amigo César, miren, aquí tengo tres ahorita. Son cuatro nenes, no sé cómo lo voy a hacer, pero para la próxima le traemos otra al otro porque nomás traigo tres. Son tres que mandó el amigazo César por ahí, desde originario de Durango, el amigazo César que las está patrocinando por ahí, pero radica en Kentucky, Estados Unidos, que vienen de Estados Unidos, estas cañitas desde allá, para estos pequeñitos, este, vamos a hacerles el regalo, acá donde se los vamos a preparar y los vamos a poner a pescar. Pero antes, amigazos, a ver, ustedes trabajan aquí también, cuidan vacas, ¿qué más hacen? Le ayudamos a mi tío a cargar tablito. Fíjense, están bien pequeños ellos y ya somos trabajadores, entonces estos niños merecen este regalo, ellos trabajan, no andan así nada más, el ratito que tienen chance vienen aquí al río a divertirse, ¿verdad? Pero cuidan vacas aquí también y también les sacan para la soda, ¿verdad? Y también cuidan vacas y además, este, los tabiques son ladrillos con los que construyen las casas, son material muy pesado y están muy pequeños ellos y andan trabajando, ganándose la vida. Pero es el buen camino, trabajar amigos, no andar en la calle y, este, de vagos y de bandoleros, eso es lo bueno, así es de que, como ustedes son buenos niños, el amigazo César de Estados Unidos, les trae estas cañitas, yo se las voy a dar, pero él se las está patrocinando, el amigazo César, así es de que, vamos a ver, ¿cuál quieres tú, hijo? Estoy en un dilema, a ver, estoy en un dilema aquí, es una gris, una blanca y una azul, se las doy por tamaños, están más grandes, a ver, vamos a ver, a ver si salen de acuerdo de ustedes, a ver, ¿cuál quieres tú, César? A ver, tú quieres la gris, bueno, ella escogió, ¿cuál quieres tú, Chuy? Tú quieres la azul, ¿tú estás de acuerdo que quieres la blanca? Sí, bueno, lo bueno es que salimos de acuerdo, no batallamos, pero eso no es todo lo que les voy a dar, hijos, les voy a dar una cañita, pero aparte les voy a dar, este, con que trabajen, este hombre no se queda atrás, también le voy a dar algo, porque no, no traigo cañas, pero aquí traigo una, en la mochila traemos más cositas, vamos a sacar algo, porque tenemos que ayudar a estos niños, y es de que, ahorita, ahorita les voy a dar, miren, es una cajita con quitavueltas, plomos de varias medidas, y del otro lado, varios anzuelitos, de muchas medidas, para que no tengan problemas para pescar, miren, muchos anzuelitos, así es de que, ahorita les vamos a dar estos hombres, pero, van a compartir con este otro muchacho que vino, si lo van a compartir, y le van a pescar la cañita también, mientras le traemos otra a él, le traemos otra cañita a este hombre, para que también pesquen, ¿verdad? si, si están de acuerdo, bueno, mira hijo, ahí te va, mira, ese va a ser para ti, tiene plomos, tiene anzuelos, mira, otra cajita igual, esta es para ti, para que pesques, y este también es para ti, si están de acuerdo, cuando les falte una cosa a uno, le presta al otro, y otra cosa que les voy a recomendar hijos, si saben aventar la caña, ya vi que saben aventar la caña, pero, no estén pegados, siempre, póngase uno aquí, otro más allá, retirado uno de otro, y cuando vayan a lanzar la cañita, siempre, por tiempo atrás, que no haya nadie atrás, exacto, fíjense atrás, porque ensartan al que está atrás, y ya ven, los anzuelos son muy peligrosos, ok, a él ya se le encajó una mano, vamos, vamos a, les voy a dar también este, para que no se les acabe, miren, un rollito, un rollito de, 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 cáñamo, ahorita te doy a ti, hijo, eh, no, 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 no te vas a quedar sin nada, nomás, y les voy a dar también unos flotadores, miren, una bolsita de flotadores, a cada uno, así que van a estar bien equipados con esto, bien equipados para que no batallen, pero no pierdan las cosas hijos, cuídenlas, y si no anden en la calle, siempre pónganse a trabajar, anden por el buen camino, y aquí en la pesca está muy bien, todo eso, eso es lo que le vamos a dar a estos niños, pero, le van a dar las gracias al amigazo César, de quien toque, a ver, le van a dar las gracias, aquí en la cámara, sí, les den las gracias, sí, sí, están contentos, sí, muy, muy contentos, seguro, a ver esa sonrisa, dónde está, a ver, que se vean que están contentos, hijos, van a pescar, ya tienen regalo, ya tienen juguetitos, van a pescar, déjenle doy otras cosas a este hombre, porque no, no venía prevenido para este otro, pero, ahorita vamos a ver, Le vamos a dar también un cartito para que pesque Porque ahorita no traigo más Pero le vamos a dar un hilo Y le vamos a dar anzuelos Vamos a ver Le vamos a dar unos tremendos Anzuelitos para que pesque Le vamos a dar una caja de De anzuelos Completita miren Para que pesque Y ya otro día pues traemos una cañita Porque ahorita ya no traemos cañitas Son las que nos patrocinan la amigazo César Pues ahí está amigazo César mira Ahorita se van a poner a pescar Vamos a hacerles unos arreglos porque las cañitas no están preparadas Pero ahorita se las vamos a arreglar para que se pongan a pescar A ver que sacan Tienen que sacar algo para que estrenen las cañitas Estos muchachitos ¿Si o no? ¿Están contentos o no? Si La amigazo Ismael Mi tocayo Chuy ¿Y tú como te llamas hijo? Antonio Ok Ahí está Le van a prestar su cañita Un ratito a este hombre también para que pesque Porque no traemos caña Y se va a quedar con las ganas Entonces no tiene caso Dice que le van a prestar Así se acuerdan de las recomendaciones No pescar cerquitas uno de otro Para no que no se vayan a saltar con la cañita Separado uno de otro aquí en el río Y cuando vayan a meter la caña Siempre ven atrás Que no haya nadie Para que no vayan a saltar a nadie ¿De acuerdo? Ok Vamos a hacerles un arreglito por ahí ahorita Para que Les voy a hacer un arreglito a cada uno Para que puedan lanzar la caña porque no están preparadas Están nuevas miren No tienen el hilo Ahorita vamos a hacer un arreglito Miren pues voy a arreglarle las cañitas Les voy a hacer Le ponemos un quitavuelta Y un anzuelito ahorita para que las prueben Pero también como son nuevas Este A ver A ver ¿Cómo quieres la palanca de este lado o de este lado? ¿A cuál lado te agarras? De este De este lado Si no te agarras Vamos a cambiarle las palancas A las Aquí a los carretes Porque las tienen del otro lado Voy a acomodárselas Ahorita para que puedan Agarrarse bien Vamos a cambiarle las palanquitas Se los voy a dejar ya Este listos Como a ellos les gustan Para que puedan Utilizar Miren Le vamos a cambiar la palanca Esta la cambiamos de este lado Porque De este lado Es del lado que se agarran Son Miren De este lado Se la ponemos Y volvemos a poner el El segurito de la palanca Y va a quedar lista Y así se las voy a arreglar Las tres cañitas ahorita Igual se las voy a arreglar Las tres Para que puedan Véanlos Cómo están los niños Con juguete nuevo Miren Vean La felicidad Al alcance Muy fácil Con poquito Mírenlos Cómo están Ya están ellos Haciendo sus planes Vamos a prepararles la cañita Que esté lista Esta ya está Dejenle preparar la otra Miren Este hombre Dice que él es zurdo A este no le vamos a cambiar La palanca A él si le queda bien Así te queda bien la palanca A ti Las otras dos Se las cambiamos A ver calale a verse así Si de este lado Está bien Ok Entonces vamos a poner Los arreglitos Los anzuelitos Y para que se pongan Todos a pescar Ya están los niños Aquí Ya con sus cañitas Arregladas Ahí están Bien contentos Los bebés Bebés de 10 años Y de 8 años Estás bien contento Tocayo Si Si estás bien contento Con tu cañita Si le vas a dar las gracias Al amigazo César Si A ver Cómo le vas a decir Gracias César Ahí está Estás bien contento Con el regalito Ahí está Mira está su cañita Va a echarla Ya le pusimos el anzuelo Le pusimos la línea Va a estar Y tu hijo Si Le vas a dar las gracias A César ¿Cómo le vas a decir? Gracias César Ahí está Mira está bien contento Con su cañita También A ver Vamos con el amigazo Ismael A ver Ismael Cómo estás con tu cañita Si es el niño más grande Este Ismael es el más Y es un experto En pescar Ya lo he visto Y si Muy bueno para pescar Si te gustó tu regalo Hijo Si ¿Qué le vas a decir a César? Gracias César Por regalarnos Estas cañas Tan padres Ahí está Te encanta la pesca ¿Verdad? Sí Ahí está mi amigazo César Mira pues sin palabras Tú los ves Ahí está Mira Ahí está Van a irse a la cañita Traigo unas lombricitas por aquí Les voy a pasar una Agarren una cada uno Nomás que pueden Voy a ensartar Van a ponerse Una distancia cada uno Agarren unas lombricitas de aquí Para que le pongan Y empiezan a echar la cañita A ver si sacan Cuidado Cuidado Nada más Primero uno y luego otro Para que no se van a ensartar Con los anzuelos Porque sí Es un peligro Los anzuelitos A ver Cuidado No se van a ensartar Ahí está Vamos a ver Una lombricita Para cada uno Le ponen las lombricitas Y van a echar la cañita Al agua ahorita Y vamos a ver Quien este Saca uno Le dimos una cajita De ensuelos también Para que Este Pesque todo el año ¿Verdad que sí? Ahí está Y unos también Un rollo de línea Este miren Especial Al amigazo ¿Cómo te llamas hijo? Antonio Antonio ¿También le vas a dar las gracias a César? Sí ¿Cómo le vas a decir? Gracias César Ahí está Amigazo Ahí está Para la próxima Te traemos otra cañita a ti hijo Ahora nada más traemos tres Pero como quiera Te tocó algo Ahí van Ahí está la amigazo Ismael Ya meto el primero Pero No, no, no Ensartó allá arriba El árbol Hombre En el primer tiro ¿Vas a pescar pájaros hijo? ¿Sí? No, ya se quedó allá arriba Ya valió caramba La ensartó Pero arriba del árbol En el primer tiro Allá arriba la ensartó ¿Ya se zafó? Allá cayó Ahora sí ya cayó el lago Vamos a ver si A ver qué pescan Vamos a acomodar aquí Separados a los niños Porque Sí, luego se ensartan Ellos no saben todavía muy bien Vaya hijo Más allá Tú también Te vas para allá ahorita Chuy Más allá de aquel lado Para que Puedamos maniobrar Porque Estamos muy juntos Y Nos ensartamos Pues ahí está amigazo Mira Están saliendo las lapias Aquí con las cañitas Que están Me mandaste Mira Mira Un dobletito Ahí están saliendo Mira Y ahorita le voy a prestar La cañita esta A este otro muchacho Que se quedó sin caña Que no le tocó Para que pesque un rato Mira aquí está el amigazo Ismael ¿Cuántos llaves Ismael? ¿Ya picó ese comio al lombriz? No Le picó Pero no la agarré ¿No la agarraste? A ver Ahorita va a picar Ahorita la vas a agarrar Y de aquel lado Mira Están los otros niños De aquel lado Están allá Los otros tres Están pescando allá De aquel lado Ahorita vamos a ir A ver A ver cuántos sacan Por allá Allá andan Mírenlos Allá andan los otros nenes Están de aquel ladito También Miren Allá están los niños Mírenlos Están de aquel lado Están aventando la cañita También Vamos a ver cuántos sacan O a ver quién saca el primero Porque están bien contentos ahorita Ni se acuerdan de otra cosa Más de que de aventar la cañita Todos están bien contentos Gracias al amigazo César Por este regalito Y estas bendiciones Para estos niños Porque son niños De pocos De bajos recursos Y les encanta la pesca Y pues Desafortunadamente No tienen para comprar una cañita Pero hoy Ya tienen su cañita Para pescar Andan bien contentos Por ahí Lanzándola Ya están Haciéndole la lucha Ahí se van a ir enseñando Poco a poquito Ya saben más o menos Cómo Pero Aquí les vamos a dar Unas instrucciones Antes de todo Para que sepan Cómo hacerle Está picando otro amigos Ahí viene otro Miren Aquí uno de los pescadores Estos tremendos Miren Qué chulada Ahí están las cañitas Miren Un éxito Una chulada Miren Dobletito Y acá Y acá La amigazo Ismael Está aventando Su cañita También A ver Ahorita A ver Qué saca Ahorita Ahorita Los primeros Que sacan Se los voy a mostrar A ver Quién pesca Una primero De los tres Pero aquí Están las otras Miren Estamos haciendo Una muy buena Pesca Aquí con estos Amiguitos Ahorita Les traje También una soda Ahorita Les voy a dar Una soda También A los niños Por ahí Para que se aventen Un vasito De soda Pero ahorita Andan bien Ocupados Por allá En la pesca Ni se acuerdan De la soda Siquiera ¿Ya te enseñaste A aventarla Hijo? Sí Eso es todo Pues ahí está Mira Ya están Cañados Aquí Los niños Por acá Aventando Sus cañitas Separados Mira Ahí están Aquí en esta chulada De río Ya están bien listos Ahí bien ocupados Bien entretenidos La felicidad Muy fácil Con una cañita De pescar Miren A ver ¿Quién saca El primero Chucayo? Casi lo saco ¿Casi lo sacas Ahorita? ¿Se te soltó? Dice que había pescado Uno pero se le soltó A ver ahorita A ver si saca otro Ahí está Mira Y por allá Está el otro El otro amigazo Vamos a A ver A ver cómo nos va Ahorita Ya sacamos Algunas Este amigazo Ya pescó ¿Qué pescaste hijo? Una tortuga Las tortugas Se comen Las lombricitas Miren La tortugota Que sacó Este hombre Pues ya hice Su primera pesca Con los anzuelos Miren Nada más que Ahora el problema Es para quitarle La El anzuelo Esas hay que agarrarlas bien Deténla Deténla hijo Levántala Levántala Para que saque la cabeza No la dejes Que meta la cabeza A ver Que saque la cabeza Así Así Nomás que No estira 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 Espérame 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 Hay que saque la cabecita Hay que saque la cabeza Y luego la agarro por detrás Agarro la cabeza Y luego ahora sí Le saco el anzuelo Pues le tuve que cortar Amigos Para poderle quitar el anzuelo Porque no No podía sostener la cámara Pero ahí está Miren Vamos a dejarla que se vaya Vamos a dejarla que se vaya Acá afuera Miren Ahí se va Un ratito Porque se come las lombricitas Y ahorita la echamos para adentro Para que no le gane Con las lombrices A los niños Ahí está Porque le gana Con las lombricitas Y pues no Échale tu gallo Duro Vámonos Eso Ahí mero Ahí vas a sacar Una tilapia buena ahorita Ahí está Ahí están los pescadores El día de hora Puro pescador Pequeño Las nuevas generaciones De pescadores Vienen Ya sacó una ¿Cómo la agarraste hijo? A ver ¿La agarraste? No, si viene agarrada No, si, si está bien agarrada Mírenla Ahí está A ver, levántala Ahí está Miren Ahí está Mi tocayo sacó la primera Mira Mira nomás Qué chulada De tilapiona ¿Sí jala las cañitas Tocayo? Sí ¿Sí? Ahí está Miren Ya sacó la primera Y las que faltan ¿Verdad todavía? Sí Ahí está la primera Mírenlo Qué chulada Bien contento Con su tilapia Pues ahí está Échale para que saquen más Vamos con los otros Que sigan sacando Acá la amigazo Ismael Ya pescó una Mírenla También Trae una Ahí con la cañita Mírenla Nomás haré empezar Ahí está Ahí está la otra Mírenla Ahí está jalando la pesca Al día de hora ¿Qué así? ¿Jala la cañita Ismael? Sí Son unos muy buenos pescadores Nomás les hacía falta la herramienta Miren Ya con la herramienta Mírenlos Ahí está la tilapiona Especial Ya sacaron a cada uno Y las que faltan todavía por sacar Ahí está Chulada Se va, se va Agárrala hijo Agárrala con la mano Agárrala 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 bien Que no se te vaya a escapar Ahí voy Sí, ya está picando A ver Trégensela Ahí está picando la otra caña Que dejé allá A ver, sácala Ismael Sácala, sácala Ahí está picando esta otra ¿Sí trae? Oh, sí, gírala Ahí está Otra más Viene agarrada de arriba Pues se pescó de un ojo Creo, a ver ¿Dónde se pescó esta? Se pescó de arriba Miren cómo se ensartó Pero salió Ahí está Ahí está sacando otra La migazo Ismael Mírenlo Ya viene con otra Mírenlo Oh, está buena Muy buena tilapiona Mírenlo Ahí está con las cañitas Chulada Otra más Ahí está A ver, ¿qué tal está Ismael? ¿Qué tan buena está? No, está bien buena esa Está especial Mírenla Chulas tilapiotas Muy buena pesca Que se está haciendo aquí Con los amiguitos estos Especial Ahí está Otra más ¿Sí puedes quitarla, hijo? Sí A ver Todo un experto En agarrar los pescados Mírenla Y solo tiene 10 añitos Este hombre Pero ya Todo un experto Mírenlo La miga Ismael Mírenlo Bien que sabe Cómo agarrarlas Ahí está Y acá la miga Ismael Ya está sacando otra A ver, hijo Échala para afuera ¿Está buena? Está bien pesadota ¿Está bien pesadota? No, está atorado, hijo Está atorado A ver, flójale Está atorada la caña A ver ¿Sacaste otra tocayo? Sí A ver, ¿cómo está? Bien ¿Está buena? Sí Hombre, me atraen a todos Estos muchachos son muy buenos Para pescar Ah, está bueno, nona A ver, ¿qué tal está? ¡Ja, ja, ja! Mira nomás Qué chula tilapiotas Sacó este hombre ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es la segunda o la tercera? Segunda La segunda que sacas, ¿verdad? Ahí está otra más Otra Agua, salga, salga Échala para acá Dale con el pie Échala Dale con el pie Dale con el pie Que no se vaya el agua Que no se escape Ahí está Vamos a agarrarla Ya está, miren Chula tilapiotas Acá el tocayo, ¿verdad? ¿Sí está jalando la cañita tocayo? Sí ¿Sí jala bien? Sí ¿Sí estás contento? Sí Pues échale Sigue sacando Ahí está Ya por acá Ismael ya sacó otra ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre Están haciendo buena pesca Estos niños Otra perrona Ahí está otra más Mirenla Qué chula Qué buenas cañas ¿Verdad? Así jalan las cañitas ¿Verdad, hijo? Sí ¿Se pesca bien a gusto con ellas? Sí Ahí está, mírenlas Salieron más buenos pescadores Ismael y mi tocayo Mírenlo Son los que están sacando más Ahí está Pero los otros también están sacando ahorita Andan por allá de aquel lado Andan por allá Hasta allá de aquel lado del río Pues ahí está, amigazo César Sin palabras, mira Este Estos hombres bien felices aquí Haciendo la pesca del día Con esos regalitos Que les mandaste Muchas gracias, amigazo Que Dios te bendiga Por ahí Y pues Ya ves que está jalando la pesca Vamos a seguir sacando A ver qué más pescan estos hombres Un ratito más Y ya sacó la otra, el amigo El tocayo Chuy Ya sacó otra más, miren Hombre, andan con todos estos niños Bien bravos para las tilapias el día de ahora Otra más Y las que faltan Antonio, Chuy, Chuy y Ismael Estamos echando la cañita aquí en el río Los tres Los cuatro Vamos a ver Acá, amigazo El tocayo ya trae otra, mírenlo Otra más Otra buena tilapia No, una chulada de pesca Acá está picando también A ver si saca para acá una Ismael Vamos a ver Acá picó también Acá picó ya también Miren Aquí En la pesca de tilapias Buena El día de ahora Ahí están Ahí la estamos sacando aquí con los Los amiguitos Miren las Buenas tilapionas el día de ahora Una detrás de otra Acá trae otra, amigazo El tocayo ya no Ya se soltó el tocayo A ver ¿Dónde está? Esa regresa, la hija Esa está chiquita Mírenla otra vez en el agua Vámonos Lo voy a crecer Ahí está Esta sí la vamos a Guardar para la fritanga Ahí sí Pues ahí está, miren Todos los pescadores Que estén en el día de ahora Ya al amigazo Le prestamos la cañita Para que no esté triste, miren Ya está aquí con ella también Echándole ganas Ponte listo hijo A ver si sale Allá está el otro El tocayo Ese es mi tocayo uno Y este otro también es mi tocayo Y más allá anda Ismael Por allá, mírenlo De aquel lado ¿Dónde quedó? Ahí está, mírenlo Ahí están seguidita Ahí están todos Ya agarraron el río todos Están lanzando Bien contentos todos Mirenlos Ahí están Todos pescando Aquí en este chulo lugar Échale hijo Vámonos Eso Ahí mero Ahí la vas a sacar Échale tocayo A mí tocayo Mírenlo Eso Ahí está Todos lanzando la cañita Ahí está Esperando que pique Mírenlos Miren pues les traje un Un vasito de soda Porque vamos a echaros un receso Después de una Un rato de estar pescando Ahí con estos niños Pues les voy a dar un refresquito Miren A ver Ahí les va Ahí te va Ismael Un pequeño refresquito Para que no No se me asolíen Mucho rato Miren Ahí está Y otro para mí Para acompañarlos Estos pequeños A ver cómo va la pesca Ahorita Se está llevando la caña Mira Mira nomás Este correo Porque se está llevando la caña La dejaron puesta en el río Miren Ahí está Sácalo Ismael No hombre Son unos pescadores tremendos Yo que se está llevando la caña Y corrió Mirenlo Y ahí está la tilación Ahí está Otra más La te la dejé a ti Y la sacó Ismael Mira Ahí está Echaron su refresquito Ya corrieron todos A agarrar las cañas Mírenlo No hombre Son unos pescadores Tremendos No les interesó Ni la soda Miren ya corrieron Dicen No la soda Miren la fregada Quieren ir a pescar Ya están pescando Ya miren Todos con su caña Ahí está Ahí está Ahí está Otra Esa te chiquita Regretala hijo Vámonos que se vaya Ahí está Les traje también Un pequeño refrigerador A ver hijos A ver Ándale Agarren No es pescado Es alitas Es pollo amigos Pero pues es que no hay chance Ahora de hacer fritanga No tuvimos tiempo A ver hijo Vente Chuy Tocayo Hombre no quiere dejar La caña Está bien picado No quiere dejarla Porque no Están No no Encantados Vente hijo Ándale Corre Vámonos A comer un ratito Vamos a comer unas alitas Pues hoy no fue pescado amigos Pero están muy deliciosas Las alitas Miren Son alitas de pollo Uy Desde que Pues con permiso Vamos a comer Muy sabrosas Muy sabrosas Aquí en el río Luego otro día Hacemos pescaditos Son unas alitas De pollo Miren Muy muy sabrosas ¿Están buenas o qué? Sí ¿Sí están buenas? Están buenas Ahí más agarren Miren Ahí está Una convivencia aquí con los Hoy me tocó este Un video muy especial amigos Convivir con estos niños Ya ven Siempre andamos en la pesca Con Haciendo Cosas muy diferentes Hoy nos tocó Es un video muy especial para mí Y me da mucho gusto Hacer este tipo de cosas Gracias por ir a mi caso César Por ahí que Nos apoyó con las cañitas Este De mano muchas gracias Que Dios me bendiga por ahí Y pues que te siga dando más Amigaso César Ahí está mira Los niños Muy contentos Aquí en este Al pie del río Arrima te hijo Ándale Agarra comida Ándale Come Porque luego Para aventar la caña Necesito uno agarrar energía Si hay que comer Ahí está Una chulada De convivencia aquí con ellos Amigos como les decía Y ahí están Salto un pescado Un bagre Un bagre Ahí está Bueno como les decía Una chulada de convivencia Con estos niños aquí Pues bien contentos Con sus cañitas Si les gustó las cañitas amigos Si Si están contentos Si Si se la están pasando a gusto Pues ahora van a venir A pescar todos los días ¿Verdad? Si Si van a venir a pescar Todos los días O nomás de vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando que puedan Porque también Estos niños también No están en la calle Van a la escuela La verdad que se van a la escuela ¿Qué días van a la escuela? Todos Pero que días de la semana Van a la escuela Lunes Yo voy martes y jueves También También Es que van a la escuela Pero el día que tienen chance Este Por la pandemia No les dan clases todos los días Les dan Les dan las clases salteadas Un día sí Y un día no Entonces El día que van a la escuela Pues van a la escuela Y el día que tienen chance Vienen aquí Porque también Como les comentaba También trabajan Cuidan las vacas O este Carrean ladrillos Hacen un montón de cosas Estos niños Son muy trabajadores Por eso tienen Bien merecidas las cañitas Porque son gente Muy buena gente O sea Son personas De buen vivir De pocos recursos De bajos recursos Pero De familias muy honradas Así es de que Ahí estamos Acá la amigazo Ismael Dice que trae otra A ver Hijo Está buena Está buena A ver Oh sí Está muy buena Oh sí Está perronona Muy buena Estilapionas Aquí el amigo Ismael Y el amigo Tocayo Chuy Échale Chuy Echale Tocayo Eso ¿Y esto cómo se hacen chiquitas? Pues ahí está La amigazo Toño Miren Ya sacó otra También Mírenlo Ahí está Trae otra La amigazo Toño Otra más Y acá viene el Tocayo ¿Cuántas llevas Tocayo ya? Llevas Cuatro ¿Ya llevas cuatro? No Pues qué bonitas cañas Jalan muy bien A ver Y acá está Toño Mírenlo Ya sacó otra Con la cañita Ahora sí Todos traen cañita Ahora sí Nadie se quedó sin caña Ahí está Mírenla Está picando otra vez Miren La amigazo Toño Ah Trae un tilapión A ver Es una tilapión Tremenda Esta está muy buena Miren Qué chula Qué chula La tilapión La sacó La amigazo Toño Qué bárbaro Ahí está El que se había quedado Sin cañita Pero ahí está Ya trae esta Con esta sí puedes ¿Ves qué es hijo? Ajá Si están jalando ¿Cómo se siente cuando vienen? Bien Bien sabroso Ahí está la amigazo Toño Miren La tilapión la sacó Ahí están Los amiguitos Miren Los pescadores Comentando la cañita Ahí andan Ahí andan todos Echando su cañita Ya pescaron todos Ya llevan varias Ya lo chula agarró otra Mirenlo Ahí viene Está picando Saca la chula Échala para afuera Mirenla Ahí viene Mirenla Mirenlo Ahí está Ahí está otra Otra más Ahí están Mirenla Suéltala Esa está chiquita Regrésala Hasta que estén grandes Están chiquitas Hay que echarlas de regreso Nomás las puras buenas Esa va para atrás A ver si puedes Son bien listos Ya saben usar bien el anzuelo Mirenlo Mirenlo No cayó Ahí se va a ir Ahí anda el agua Ya se fue Ya se fue Ya está Se fue Aquí está Aquí está el tocayo Está sacando Otra tremenda tilapiona Mirenlo Viene otra grande Miren la cañita Cómo la hace Esa está buena Está buena Esa tilapiona A ver Ya se atoró Ahí viene Ahí viene A ver Sácala Sácala A ver Apétale un poquito más Porque está muy Muy blandito Ahora sí dale Dale ¿Se te enredó? Dale A ver A ver Dale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es un tilapionón Mira nomás A ver Mira la tilapiona Que sacó el El tocayo ¿Y esa hijo? Rico Es esa La caña Se la dedica Esa tilapia César Mira César Esta tilapia Va dedicada Especialmente Para ti Te la dedica Mi tocayo Mira Dice que muchas gracias Por la cañita ¿Va hijo? Sí Ahí está ¿Te estás divirtiendo? Sí ¿Mucho? Mira nomás Cómo está la cañita De doblada Mira Tilapionona Que sacó este hombre Muy buena pesca Aquí en el río Una chulada Ahí está mi gazo César Sin palabras Mira La felicidad Que les trajiste A estos niños Es incomparable Mira Mira Ve la sonrisa De este hijo ¿Cómo estás hijo? ¿Bien contento? Sí En su cañita nueva Mira Y las tilapionas Que está sacando No es por nada Pero son unos Muy buenos pescadores Mira Mira su dueño Sacó una tortuga Mira A ver Sácale hijo Una tortuguita A ver Dale Una tortuguita Otra tortuga Miren aquí en el río Ya van dos Otra tortuga más Aquí la amigaza Ismael Está agarrando otra Ya sacó Tráguenla Órale Otra tilapiona Otra más Aquí en la corriente del río Son muy buenas Las tilapitas Vienen Chulada Ahí está la amigaza Ismael Mira César Esa tilapia Te la dedico a ti Por traernos Estos regalos Tan chidos Estos cañitos Que nos ayudan Ahí está Ahí está La amigaza Ismael Agarrando otra Miren Allá agarro otra De aquel lado Mirenlo Ahorita en la tarde Ahí está Una chulada de pesca Aquí con estos hombres El día de ahora Con estos pescadores Muy buenos pescadores Les dimos unas clases Y ya olvídense Ya son unos Pescadores profesionales Solito Sacan las tilapias Y las quitan del anzuelo Y este Lo más importante Se van a mantener Ocupados en un deporte Muy bonito Que es la pesca Y este No van a tener Que andar por ahí En las calles Viendo a ver que Porque las calles Es muy peligroso Para estos niños De esta edad Así es de que Es muy importante Mantenerlos ocupados En algún deporte A ellos les gusta la pesca Entonces pues aquí Los vamos a tener En la pesca Con estas herramientas Con estas cañitas Se van a mantener Aquí ocupados Se van a divertir sanamente Van a sacar pescados Para comer Y pues lo demás Es historia amigos Ahí está Acá el tocayo Ya sacó otra A ver Si la va a regresar Ahí va Está chiquita A ver si la va a regresar Mi tocayo Regresale hijo Hay que sacar puras grandes Nada más buenas Las chiquitas Las echamos Que se vayan Échala hijo No se deja Ahí está Víjela Ahí va Se fue Chulada A ver Ya están agarrando Ya otra Ay que caray Hombre A ver Oigan los nenes Andan a todo Échala para afuera hijo ¿Quién la trae pues? Yo traigo A ver A ver si era para afuera hijo ¿Tú agarraste una? Sí Ah está bueno No en esa Esa está muy buena A ver Esta está de buen tamaño Chulada de tilapionas Agárralo hijo Ahí está Miren las cañitas Dieron El 100% De resultado Con estos amigos pescadores Todos sacando unas tilapionas El día de hora Ismael Poniéndole las hombrecitas Mírenlo Bien listos Ya saben todo Él es el más grande Tiene 10 años Es el más Más este Grande de todos los cuatro Pero Igual Los cuatro son muy agusados Muy listos Y muy buenos pescadores Ahí está Échale para adentro hijo Nomás Nomás cuidado con el que no haya nadie en atrás Vámonos Ahí va Espérate ahorita Vale Vámonos Adentro Este César es muy listo Digo este Ismael Ahí está Pues esto Esta es una edición especial Amigos de video Uno de la edición Muy especial Esta no es una aventura de pesca Es una edición especial Con estos Con estos niños Es algo Incomparable Hacer una pesca Con estos pescadores Algo muy bonito Una convivencia Muy muy bonita Como les digo Esto es una Una edición especial Hacer una pesca Con estos niños Muy muy bonito Ojalá que les guste Amigazos Y ahí están todos Miren Ya tiene otra Este hombre ya viene con otra Échalo mejor hijo Ahí viene Ahí viene Mirenla Ahí está La amigazo Toño Trae otra Mirenla Mirenla Otra más También está buena esa A ver No hombre Está buena Nona Mira La tilapionona Mirenla ¿A quién se la vas a dedicar Este hijo? A César A César ¿Verdad? Por los regalitos Muchas gracias ¿Verdad? ¿O qué? Ajá Muchas gracias Ahí está Así les gustó ¿Verdad que sí? Sí Y son unos excelentes pescadores Mira Todos igual Ahí está Todos sacaron pescado El día de hora Ahí está el amigazo Toño Trae otra Ahí está Este hombre Decía que no Le faltaba una ¿Ya sacaste una hijo? A ver ¿Qué tal está? Hombre Está bien buena Miren Ahí está Ahí está ¿Traes otra tu hijo? Sí A ver Sácala Aguas Que ya se Andan Enredando con los anzuelos A ver Está grandota esa Está buena esa A ver ¿Qué tan grande está? Oh Es un tilapión Otra más Estos niños están sacando tilapias Por mayoreo Es un día maravilloso para ellos Es un día que nunca no se les va a olvidar Una muy buena pesca Con estos regalitos Ahí está Y ahí viene otra Otra más Míralo Ahí viene de por allá Oh Esa está buena Está muy buena esa Es un tilapión Míralo más Qué chulado de tilapia Muy buena pesca Ismael ¿Verdad? Sí Muy buena pesca Ahí está Otra más Sáquela Déjala Déjame Agarra A ver A ver Así Así Vamos a quitar esta Está ayudando el amigo Ismael a grabar A ver qué tan buen camarógrafo Él sí fue Eres muy buen pescador Falta que seas buen camarógrafo también A ver Vamos ahí está Miren Qué chula tilapiona No, no, no Chulada Una detrás de otra Están sacando estos hombres Acá el amigo ya trae otra Miren Otra más Oh, no, no Está especial Muy buenas tilapionas Muy grandes Un éxito Un éxito Las cañitas Como les digo Esta pesca es una adición especial Con estos pescadores Pequeños Que me acompañan El día de ahora ¿Ya traes un hijo o no? No No Ahí está Sácala hijo Sácala Esa está bien buena Sácala Cuidado, eh Que no se te suelte Que no se escape A ver A ver Acá trae otra Mi amigazo Ismael Oh, sí está buena Otra buena A ver Ya agárrate otra Tocayo Ya está mi tocayo Sacando otra Mírenlo Ya sacó esta A ver tú Tocayo Tráetela Sácala Una Una Ismael Una Ismael Y otra Ahí está Mira Ya la agarró Mi tocayo Ahí está Ahí está Otra más Y aquí otra Miren Una detrás de otra No hombre Una chulada de pesca El día de ahora Muy buena Esas cañitas Son mágicas Sacan muchas Tilapias Ya trae otra Acá Mi tocayo Mírenlo Ya sacó otra buena Ahí está Apenas puede con la cañita Pero ahí está Mírenlo Están muy buenas ¿Verdad? Ya Estaba batallando Para agarrarlas Pero ya te enseñaste ¿Verdad? Ahora sí Ya leíaste el modo Ahorita batallaba No las podía agarrar Pero miren Ya las está agarrando Ahí está Ya está sacando otra Ismael Mírenlo Ahí está Otra más Aquí en la corriente Del río Esa hay que regresar La hijota chiquita Nomás las grandes Nos llevamos Regrésala Ahí está Acá la amigazo Mi tocayo Está sacando otra acá Otra Mírenlo Otra más A ver Está de grandeza A ver hijo Vamos a verla Está buena Así jala Esta Esta sí jala Para la fritanga Ahí está Otra más Ahí viene Una buena Silapia Aquí con estos neles Un dobletote Miren Un doblete Ah sí Sí Estas son gigantescas Miren Aquí con estos pequeños Miren Qué chulas Silapionas Una chulada Pues ahí está Pues ahí está Amigazos La pesca que hice En esta edición Una edición especial Por aquí Con estos niños Miren Están aquí Felices Pescando Hicimos una pesca Maravillosa Gracias al amigazo César De Kentucky Estados Unidos Que nos mandó Las cañitas Muchas gracias Por ahí Pues ahí está amigazos La pesca Que hicimos el día de hora Con estos amigazos Que me acompañaron Amigazo Ismael Mis dos tocayos Chuy Y Chuy Queremos darle las gracias Por ahí Al amigazo César Por ahí De Durango Es originario de Durango Pero este Radica En Estados Unidos Kentucky Para ser exactos USA Queremos darle las gracias Especialmente Al amigazo César Por esta Este regalito Que nos hizo Este patrocinio De estas cañitas Para estos niños El otro niño Antonio ya se fue Este No tenía mucho permiso Y dijo que su mamá Le iba a regañar Y dije no Entonces este Váyase Porque si no Si no tiene permiso No queremos que su mamá Lo vaya a regañar Por culpa de nosotros Entonces él ya se fue Él no tenía permiso Pero ustedes si pidieron permiso ¿Verdad hijos? Ahí está Entonces ellos están aquí Pues aquí está Miren les dimos Su juego de anzuelos Un rollito de De línea Y unos flotadores A cada uno Miren Para que Para que tengan Para que tengan este Un equipo Un kit de pesca Para Pues para buen tiempo Son muchos anzuelitos Plomos Y las cañitas Para que puedan Pescar aquí en el río Este Aunque ustedes no me lo crean Pero estos niños Con ese poquito Equipo que le estamos Arreglando con ese equipo Ellos ya no van a andar En la calle En la calle Pelegran mucho Ellos ya van a venir A pescar Así es de que Muchas gracias Al amigazo César Este de Kentucky No sabes el bien No sabes el bien que les haces Amigazo Gracias por ese corazón Tan bueno Por ese apoyo Que nos has dado Estos niños Quedaron muy contentos Hicimos una tremenda pesca ¿Verdad? Este Se me olvidan los nombres ¿Cómo te llamas hijo? Ismael Ismael Por ahí nuevamente Al amigazo César Que Dios te bendiga Por ese corazón tan bueno Que tienes Por ese apoyo Que nos has mandado No se imaginan Lo feliz que hizo estos niños Este día Es un día muy especial Para ellos Que les aseguro Que se les va a quedar En la memoria A ellos no se les va a olvidar A lo mejor nosotros Vemos el video Y ya ahí quedó Pero a ellos no se les va a olvidar Esto Este día es un día Muy especial para ellos Ellos que están creciendo Pues nada Nada más quiero darte Las gracias por ahí Muchas gracias por ahí ¿Quieres darle las gracias chicos? Gracias César Por regalarnos Estas cañas tan interesiosas ¿Le vas a dar las gracias a César? Sí ¿Cómo le dices? Gracias César Gracias César Por todo ¿Tu hijo también? Ahí está Gracias César Por regalarnos Estas cañas Ahí está amigo De la propia boca de ellos Así es de que Ahí está Son muy felices Y este Van a pescar aquí en el río Vienen a todo dar Y pues nada Nada más quiero darte las gracias Que Dios te bendiga A ti Que te siga dando mucho más Sobre todo salud Para que puedas seguir trabajando Este Yo sé que Trabajas muy duro Ahí en Estados Unidos Es una vida No es fácil Es difícil Y también deshacerse de De poquito Es difícil Porque no cualquier persona lo hace Entonces Te lo agradezco mucho Amigazo César Pues nada Que Dios te bendiga Y este Un fuerte abrazo para todos Amigazos Nos estamos viendo por ahí En la próxima edición de Pesca Que tengas con Chuy Hasta la próxima Amigazos Ahí estamos Amigazos